la fun red cresta pava aquí tenemos un hijo que ya sacamos de esta gallinita pero ya en el color fun red sport que es cuando cruzas un fun red con un fun red porque si pues el papá de él viene haciendo un fun red y por eso ya salió este color no más que pues ya con cresta pava porque el papá no era cresta pava nada más y cortito también y tenemos esta otra que es fun red cuando uno cruza fun red con fun red el 25% sale como él en 50 sale fun red como la pollita y el otro 25 salen colorados y pues si esta gallinita me ha sacado mucha apoyada este año y pues esto ya de lo que seleccione ese pollo que fue el único que nació así corto con esa cresta y acá también separamos otros que vamos a hacer un proyecto de pintos cortos con copete el gallito pues viene de pintos pero no se le mira muchas manchas tiene unas ahí escondidas antes tenía más pero ya se le quitaron ya la red